Hoy te presentamos las 5 razones de por qué el MGGT es perfecto para ti. Número 1. Su diseño. Ganador del premio Japanese Good Design Award y auto del año 2023. Este modelo ofrece una doble garantía de calidad y estilo. Incluye un sunroof eléctrico en todas sus versiones, llantas de elección de 17 pulgadas y luces LED delanteras. Número 2. Su confort. El interior del MGGT está enfocado en la comodidad. Asientos de gravedad cero con tapiz de eco cuero. Delanteros calefaccionados. Además, cuenta con un volante multifunción, control crucero y un amplio maletero. Número 3. Su motor 1.5 turbo de otro nivel, alcanzando una potencia de 160 HP y una velocidad máxima de 215 km por hora. Todo esto está conectado a una transmisión DCT de 7 velocidades con un rendimiento mixto de hasta 15.9 km por litro. Número 4. Su tecnología. Equipado con una pantalla táctil de 10 pulgadas e inclinada hacia el conductor para una conducción más deportiva. Conectividad a Apple CarPlay y Android Auto. Todo esto acompañado de 6 parlantes para una experiencia de audio superior. Número 5. Su seguridad. Cuenta con 6 servas, control de frenado en curva, asistencia de partida en pendiente, control de estabilidad, asistente de cambio de carril, cámara de retroceso de 360 grados, advertencia de colisión frontal y anclaje para sillas ISOFIX. Descubre el galardonado AMG GT, un sedan que te dejará sin palabras. Te esperamos en MG Bruno Fritz y en BF.cl.